El infierno, ¿qué es el infierno? Es como un estado de pecado continuo. El infierno es la continuidad siempre presente del pecado. Es decir, que nos encontramos en un estado de continuo alejamiento de Dios. El infierno, por definición, es la ausencia de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, nos estamos haciendo ausentes del amor de Dios. Nosotros nos estamos auto excluyendo de su presencia, de su cercanía. Cada pecado es decirle al Señor, no te quiero cerca de mí. Por favor, apártate, aléjate. Y entonces, allí se nota la misericordia de Dios. Porque hablar del infierno, hablar del pecado, es hablar de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios tan puro, tan blanco, inmaculado, que inclusive los ángeles delante de Él son grises, porque Él es tan santo, ¿no? Él se hace cercano a nosotros y nos dice, Ey, yo sé que eres pecador, pero si solamente me das un poco de chance, un poco de tu corazón al inicio, después lo desea todo porque Él lo quiere todo de nosotros, ¿no? Dame un poco de ti, ¿no? Dame un poco de tu tiempo. Y Él, entonces, se hace misericordioso. Justamente la palabra misericordia, ¿no? Significa un corazón que se enternece tanto que entra en la miseria de la otra persona, ¿no? Justamente miserere, que tiene que ver con la miseria, ¿no? De ahí viene misericordia. Corde es corazón latín, ¿no? Entonces, este corazón purísimo de Dios se adentra en la miseria tuya y mía y nos intenta sacar de allí, nos intenta purificar, ¿no? Entonces, no sé si ya hicieron su imagen del pecado, ojalá que ya lo tengan bien proyectado en su cañón, en su, ¿cómo se llama eso? Lo dicen en El Salvador, cañón, ¿no? En este cañón y lo pongan ahí bien adelante en sus pantallas súper visuales de 4D, ahí está, ¿no? En 4K también. Y dicen, esto es el pecado. Y díganle a este pecado, yo te aborrezco, yo te detesto con todo mi corazón. Tanto así que decía Santa Catalina de Siena, para uno avanzar en el camino de Dios, necesita tener un cuchillo de doble filo. El un filo, decía ella, es el filo del amor. Mientras más vamos caminando en Dios, vamos acrecentando el amor. Y por otro lado necesitamos el otro filo, que es el filo del odio, decía ella. ¿Por qué? Porque tenemos que odiar el pecado. Es que no existe nada más contrario a Dios, nada más opuesto al mismo Jesucristo, y que nos haga más daño a nosotros. Es más, lo único que nos hace daño realmente a nosotros es el pecado, ¿no? Y que daña también el corazón de Jesús, y que por último daña inclusive hasta toda, toda la creación. Entonces, si ustedes ya tienen su propia definición de pecado, ahora permítanme darles la definición del catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica dice, además de lo que ustedes ya visualizaron y lo más que pudieron ponerlo allí como una cosa horrible, el catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado, por definición, es un acto desordenado de apego hacia un objeto, hacia una cosa, hacia una persona. Entonces todo tiene un origen en un afecto desordenado, ¿no? Hay un afecto desordenado hacia algo que va en contra de la verdad, que va en contra de la conciencia, que va en contra de la razón. Conciencia, verdad y razón. Es decir, contra la conciencia, porque nuestra conciencia nos dice, eso no está bien. Y por ello cada vez que alguien peca, después dice, ah, yo sabía que estaba mal, ¿no? Ah, yo sabía. Y es porque justamente la conciencia nos está dirigiendo a cada momento. Antes, durante y después del acto, la conciencia, que es el santuario íntimo donde Dios habla, nos dice, no lo hagas, te va a hacer mal. Hay algo ahí que aunque tú no lo entiendas, está mal, ¿no? Y entonces la conciencia nos advierte y el pecado es irse contra esa conciencia. El pecado es también, por definición, irse contra la razón. Esto no es algo lógico, no es algo racional, es algo que va contra la propia naturaleza pensante del ser humano. Por eso cuando yo cometo un acto de injusticia, sé por razón, por lógica, que no debería hacer eso contra este inocente. Sé que no debería tratar así a esta persona. Pero como mi afán, y ahí viene otra vez este acto desordenado, de afecto hacia algo, ¿no? Como quiero ganar buena fama, como quiero ganar este dinero, como quiero ganar quizá buena, buen estado, yo que sé, social, como quiero ganar esta nota, o quiero tener una buena apariencia ante aquella persona, ante mi novia, mi novio, ¿no? Entonces uno comete un acto contra la razón, con tal de satisfacer eso que uno desea. Y por último, es un acto contra la verdad, porque sabemos que hay un camino auténtico, un camino de bien, un camino verdadero, pero nosotros decidimos coger un camino oscuro, un camino incierto, que sabemos que no es el correcto, que nos dirige hacia la mentira, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si hablamos de pecados como de impureza o de pecados sexuales, ¿no? Entonces yo sé, yo sé que no es correcto, que es contra la verdad, si es que yo solo en mi cuarto tomo un aparato electrónico y comienzo a ver cosas que no debería, y luego comienzo a imaginarme, o comienzo inclusive a tocarme o a cometer actos de masturbación. Entonces, sé que esto no es verdadero, sé que este no es el camino, y por ello lo oculto. Por eso es que no voy delante de la sala donde están mis amigos, donde están mis familiares, y a decirles, mire, voy a ver esta película, y voy a hacerme esto. Por supuesto que no lo hago porque lo tengo que hacer a escondidas, porque es una mentira, en su término más esencial. Es algo que nos conduce hacia una existencia no auténtica, una existencia falsificada, ¿no? En consecuencia, tengo que ocultarlo, que nadie vea, que nadie mire, porque esto me acaería una vergüenza tremendísima, ¿no? Y por eso es que los pecados nos avergüenzan, porque nos da vergüenza siempre la mentira. Luego, acentuando un poquito esto del afecto, porque de esto casi a veces no se habla, nomás se habla del pecado en sí, del acto mismo, pero hablando del afecto, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Nosotros deberíamos siempre cuestionar nuestros afectos. ¿Hasta qué punto está desordenado mi afecto? Por definición, decíamos que era un apego desordenado, es un afecto desordenado hacia algo. Tanto así que decía San Francisco de Asís que lo más contrario al amor, escuchen bien esto, lo más contrario al amor no es, no es el odio, lo más contrario al amor, decía él, es el apego, el apego, ¿no? Porque el apego desordena nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, a tal punto, dice el Catecismo, que nosotros nos ponemos tan adelante, inclusive de Dios, que nos queremos enviosar a nosotros mismos. Hasta tal punto llega el afecto desordenado que me quiero más a mí que al mismo Dios. y por ello peco, por ello miento, por ello robo, por ello pienso, por ello hablo y actúo en contra de lo que también dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la ley divina, aquella ley que está puesta en nuestro corazón y que nos hace felices, pero nosotros, como infelices, queremos y corremos tras aquello que nos está haciendo daño, que nos está haciendo mal, por ello de todos los actos humanos, absolutamente todos, Dios solamente detesta el pecado. Del resto, muchachos, ustedes son libres para hacer absolutamente todo menos pecado. Así le pasó a San Felipe en Eri, ¿no? Él estaba con sus niños porque él hizo todo una especie de orfanato para niños de la calle y todo, entonces venían los niños y cuando apareció un obispo, un sacerdote, no recuerdo ahora muy bien, y les dijo a él, hey, Felipe, ¿no? Y tú dejas que los niños estén brincando, que estén así gritando ahí en el patio, acá, diles que se ordenen, ¿no? Y Felipe solamente dijo, mientras no pequen, que sean lo que son, mientras no pequen. No creo que tuvimos problemas como que se le congeló la pantalla al padre, quizás tiene problemas de señal, ¿no? Y muy interesante el tema que nos viene hablando, porque nos viene hablando acerca del pecado, de de todo eso que nosotros, pues como que naturalmente, cuando cometemos el pecado, estamos diciendo, no, eso lo estoy haciendo mal, o tal vez a veces nos confundimos, pensamos que que si yo me voy por ese camino, tal vez no voy a hacer, no va a ser tan grande las consecuencias y todo auto tiene consecuencias, pero pues es de valorarse como nos decía el padre y yo creo que ya lo tenemos otra vez. Hola padre. ¿Hasta dónde escucharon? Perdón. Mire, yo lo estaba escuchando pero yo no me acuerdo ahorita padre. Yo escuché hasta la parte del pecado la parte que Dios detesta. ¿La parte? Y que nos decía que un santo le preguntaron una vez de los niños. Por ahí se quedó. Ahí está. Que sencillamente tan feliz tener el padre. Ahí está. Muy bien. Entonces Felipe sencillamente diciendo y cierto fue. Ok. Mientras no pequen, o sea, tenemos todo permitido. Así también lo dice San Pablo. Listo. Ahora solamente esa es como la primera pregunta ¿no? La pregunta ¿qué es el pecado? Y entonces respondiendo a esta he dicho lo anterior ¿no? Y ahora para responder ¿cuál es la causa o mejor dicho cuál es la consecuencia perdón que tiene el pecado en nuestras vidas? Esto quizá es todavía mucho más lamentable que la propia definición de pecado y eso que la definición ya es horrible ¿no? Y es por lo siguiente ¿no? Cada pecado tiene un impacto en nuestra alma. Cada pecado es como una bomba espiritual en nuestra alma que va como destruyendo ¿no? Uno no puede darse cuenta fácilmente de esto a primera instancia pero luego uno se da cuenta. Hay pecados que son personales que son los que uno comete ¿no? O sea yo quiero ahora robar y robo esto listo pero también hay pecados que uno los adquiere ¿no? Me explico esto dentro de la teología católica existe lo que se llama la pena y la culpa ¿no? La pena es la herida que deja el pecado en el alma y la culpa es la responsabilidad que tengo yo frente a ese acto yo soy culpable es decir soy el responsable pero además hay una pena como yo cometí esto entonces hay una herida en mi alma y tengo que reparar esa pena ¿no? Hay una penalidad para reparar eso que yo he cometido contra mí contra mi alma contra los demás contra Dios ¿no? Dentro de esto culpa y pena escuchen bien la pena a veces es transmitida es dada así lo dice Santo Tomás de Aquino ¿no? Dice que no se transmite la culpa si tu padre cometió un pecado no es culpa tuya pero tú sí puedes recibir la pena de ese pecado es decir que tú no eres culpable pero tienes la herida del pecado y por ejemplo si un padre es infiel el hijo puede tener también cierta tendencia a la infidelidad ¿no? Si un padre es alcohólico el hijo puede tener cierta tendencia también al alcoholismo esto es por la herida que ha recibido de su papá eso es lo que también se reconoce como el acto co-creador en el cual los padres participan cooperando con la creación de Dios todos nosotros recibimos de nuestros padres el cuerpo y recibimos de Dios el alma recibimos de nuestros padres el cuerpo y con el cuerpo entonces también recibimos estas digamos penas que van hiriendo nuestra alma y por ello nosotros nacimos con un pecado original ¿no? Ahora si ustedes se dan cuenta ya la edad que tienen seguramente aquí estarán entre unos 16 18 años hasta unos 35 quizás bueno no sé 30 40 50 no lo sé si ustedes se dan cuenta hay cosas que ustedes no entienden de ustedes mismos por ejemplo ¿no? yo no sé por qué me entra una pasión locada que me arrebata y me hace realizar este pecado ¿no? es que como que me arrastra ¿no? es que yo estoy tranquilo y cuando pensé en eso me comenzó a palpitar el corazón y como y ahora no sé yo sé que no tengo que hacerlo pero un poquito nomás será si no pasa nada y entonces uno termina sucumbiendo al pecado pero por algo que uno no entiende ¿no? ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene eso que sencillamente me mueve a pecar ¿no? o a veces hay personas que tienen ciertas inclinaciones ¿no? hacia por ejemplo el vicio el juego o cosas sexuales impureza o también prejuicios o tendencia a hablar mucho a decir mentiras ¿no? y uno se pregunta pero yo ¿por qué soy así? y muchas veces en cambio dicen es que ya soy así ¿no? Diosito me creó así mentira cochina del diablo ¿no? que Diosito te haya creado así ¿no? lo que está pasando es que tienes heridas en tu alma que no han sido reparadas por el pecado ¿no? el pecado ha impactado tanto el alma que entonces ha herido a esa y no puedo entonces reparar actualmente esto y por ello ni yo mismo me entiendo ni yo mismo sé quién soy yo me desconozco en ese momento a tal punto que San Francisco de Sales decía si yo me alejo un segundo de Dios me convierto en un monstruo me enviablo ¿no? y esa es la capacidad que tiene el pecado en nuestra vida y mirando sobre todo en las consecuencias que tiene el pecado en nosotros es decir estas heridas que a veces ni siquiera las intentamos reparar a veces decimos bueno ya le pedí perdón a Diosito o a veces decimos ya me confesé y con eso ya está solucionado el asunto mentira ¿qué pasa con la confesión? la confesión lo que hace es darnos el perdón escuchen bien de las culpas ¿se acuerdan que hablábamos de la culpa y la pena? entonces Dios nos concede el perdón de la culpa ya no soy culpable ya mi responsabilidad se la he dado al Señor y Él ha pagado ese pecado por mí en la cruz pero todavía queda en mi alma la consecuencia de ese pecado es decir queda todavía esta herida y si es que yo miré cosas que no debía en internet si es que yo dije cosas que no debería si yo robé o hice cualquier acto que ya sabemos que es pecado entonces eso tuvo una herida en mi alma y eso si solamente me doy ya por satisfecho con el perdón de la absolución eso va a seguir causándome daño y por ello tenemos que hacer actos de reparación cada cristiano lo decía así Charles de Foucault cada cristiano debería vivir en estado de penitente es que en esta vida deberíamos vivirla toda ella en estado de penitente ¿qué significa esto? sé que todavía tengo tantas heridas que no he sanado que todavía me están haciendo tanto daño y por ello como decía antes por ello ni yo mismo me reconozco termino solamente diciéndoles un pequeño ejemplo esto contaba un sacerdote colombiano decía que él como trabaja con los escolapios él es escolapio y trabaja en un colegio de ellos entonces tiene que estar siempre trasladándose de un colegio a otro y conocí a un chico de 12 años que cuando estaban en la misa el chico siempre estaba atento a la eucaristía y siempre así como participativo y todo así cuando el sacerdote tenía que viajar a otro colegio a otra ciudad entonces este muchacho de 12 años se le acercó y le dijo padre yo cuando sea grande quiero ser sacerdote yo cuando sea grande quisiera ser como usted celebrar la misa y dar la comunión a los demás entonces el padre le dijo si sigues así lo vas a hacer pasaron 6 años el padre regresó después de 6 años a esta misma institución y le pasaron el caso de un chico que era el más rebelde prácticamente del colegio todo tatuado vestido así rarísimo con un peinado todo así y entonces el padre comenzó a hablar con este comenzó a hablar con este chico y durante la conversación se dio cuenta de que era el mismo chico de hace 6 años y entonces el padre le dijo hey y tú eres tal chico le dijo sí padre y le dijo y qué pasó y este chico solamente le respondió yo a ese chico de 12 años que un día usted conoció lo maté yo lo maté y esta es la capacidad de fuerza de destrucción que tiene el pecado capaz de matar nuestros buenos anhelos capaz de matar nuestra gana nuestro interés nuestro deseo de Dios inclusive tanto es perjudicial para ti el pecado que lo que sobre todo tiene como objeto de destrucción es tu fe tu esperanza y tu amor es tu fe tu esperanza y tu amor es decir que cuando uno peca uno tiene que ser consciente que ha reducido su capacidad de fe cada pecado es no creer realmente en Jesús es creer que yo tengo el control es creer que yo soy capaz de más es creer que yo soy más inteligente es dejar de darle la gloria y la honra al Señor es un acto contra la esperanza porque entonces ya no quiero esperar algo de Dios que es por ejemplo una relación sexual antes del matrimonio es querer tener ahora lo que Dios ya me quiere dar pero después espérate un tantito espérate un momento te lo voy a dar cuando estés en el matrimonio y es que yo dejo de esperar en el Señor y digo yo lo quiero ahora que es el pecado también entonces un acto de impaciencia un acto de dejar de esperar en el Señor y también es un acto contra el amor y nos perjudica en lo más esencial que tenemos si es la capacidad de amar porque como hemos dicho el pecado desordena nuestros afectos y nos impulsa a apegarnos a algo y en consecuencia a este algo o a esta persona a esta cosa la pongo como por encima de Dios y entonces si es que ya no recibo el amor que viene de Dios ¿quién rayos me va a enseñar a amar de verdad? ¿ya quién? ¿acaso me va a enseñar a amar de verdad un chico que me ha mentido? ¿acaso me va a enseñar a amar de verdad una persona que me ha sido infiel? ¿alguien que me ha traicionado? inclusive mi mejor amiga o mi mejor amigo que inclusive aunque lo determino así a mis espaldas ¿cuántas veces ha dicho cosas contrarias a mí? ¿acaso me va a enseñar a amar a mí inclusive un padre o una madre biológicos que también me han usado a mí quizá para conseguir bienes para ellos solamente como una proyección de sus sueños no realizados ¿quién rayos me va a enseñar a amar a mí sino Dios el Señor? que Él tiene un amor fiel Él tiene un amor perfecto un amor duradero un amor que es siempre estable y por ello cada pecado es decir al Señor yo no quiero aprender de ti a amar es más yo quiero buscar mi propia forma de apegos de afectos desordenados y no te quiero a ti ¿no? tu sacrificio por mí en la cruz esto ahora no me importa ¿no? esto en repercusión del alma está tan patente en nuestras vidas cotidianas allí lo vemos es que no me aguanto es que cuando me dicen eso me vienen unas ciras tremendas y es que no me aguanto y tengo que hablar y decir eso esto de acá ¿sabes por qué? es por tus heridas de pecado por tus heridas ¿qué es un santo? un santo es aquella persona que ha sido capaz en esta tierra de sanar sus heridas que ya obviamente a veces no se lo hace de una manera perfectísima al 100% pero un santo ya tiene por lo menos un 90% sus heridas sanadas y son personas que son tan propias son tan señoras digamos así o que tienen el señorío de sus almas ¿no? de su ser de su personalidad que saben cómo dirigirse por eso los santos son las personas más maduras más equilibradas que existen porque las heridas que nos atolondran que nos ponen como raros como que nos hacen en palabras de San Felipe Eric o de San Francisco de Sales nos endiablan nos hacen monstruos nos hacen horribles estas heridas para ellos ya han sido sanadas y en cambio a veces nosotros queremos como mantenerlas ahí apaciguadas solamente y esto no puede ser porque esto es lo que nos hace infelices justamente esto las heridas del pecado y los pecados que cometemos diariamente ¿no? ¿por qué nos hace infelices? porque ¿de dónde viene en ti o a ti hacia ti ese sentimiento de 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 depresión? ¿de dónde viene ese sentimiento de que el mundo te da la espalda? de que la vida te quiere dar una cachetada? de que los días se ponen oscuros grises que inclusive cuando debería salir un arco iris de colores tú lo ves a escala de grises ¿no? ¿por qué? porque te sientes mal porque quizá alguien te dijo que ya no te quiere y entonces pasas melancólico triste te da miedo el futuro ¿de dónde viene todo esto? justamente de las heridas que tenemos de nuestros pecados ¿por qué? porque si hemos mentido porque si hemos sido infieles si hemos traicionado si nos hemos traicionado a nosotros mismos porque un día dijimos no lo voy a hacer y he caído otra vez y otra vez y otra vez entonces significa que estoy siempre con el temor de que los demás son iguales de que yo también soy así ¿y qué voy a esperar de este mundo? y como la herida tiene como como digamos matiz o como talante propio el causarnos una molestia ¿no? el estar ahí como ay y esto que está aquí como que me pica como que me ah no sé que yo tengo que ver cómo me soluciono a esto ¿no? y está siempre llamando la atención la herida ¿no? eso lo vemos cuando tenemos una herida corporal ¿no? está siempre llamando la atención y aquí y el grano y más me lo toco y más acá acá ¿no? o sea todo ¿no? cuanto cuanto herida es nos llama la atención y una de las estrategias del enemigo es que nosotros también en estas heridas o pecados nos fijemos tanto que entonces nos deprimamos entremos en lo que llamaba un filósofo existencial Sartre ¿no? decía él nos convirtamos y esta vida se convierta en una náusea una náusea viviente pululante ¿no? que está allí y que uno no sabe ya cómo realmente llevar esta vida en cambio regresando a lo primero que decíamos cuando encontramos este Dios cercano misericordioso ¿no? que viene con su corazón a tocar nuestra miseria él nos llama la atención y por fin dejamos de mirar nuestras heridas para mirar sus heridas para mirar a Cristo en la cruz y por sus heridas nosotros ¿qué? podemos ser sanados podemos ser curados hermosas y benditas gloriosas y divinas llagas de Cristo porque por media de ellas nosotros y nuestras heridas personales por culpa nuestra y también la que hemos heredado de nuestros padres podemos sanar ese es el tema del día de hoy padre vaya ahora vamos con las preguntas vamos a interactuar un poquito este como humanos pues mi pregunta sería como humanos porque siempre somos arrastrados al pecado como que nos llama como que nos gusta o será porque agarramos el pecado a que sea a que yo quiero estar en onda ¿me entiendes? yo voy a tomar porque mis amigos van a tomar o yo voy a ir a tal lugar porque ellos van también como que es algo para que la sociedad para yo sentirme en la sociedad entonces ¿por qué es que me atrae el pecado? si mi misma conciencia me dice que está mal pero porque me atrae justamente el día de hoy los que asistieron a misa ya sea virtualmente o presencial se habla acerca de la parábola del sembrador y allí dice que la semilla es lanzada y dice Jesús que tanto nos persigue el mundo que al final esta semilla deja de crecer cuando ya la explican en la segunda parte de este evangelio del día de hoy entonces justamente el mundo es el que nos intenta como seducir con sus pompas con sus atracciones y allí ahí uno tiene que ser muy claro y tiene que decir bueno ¿yo de quién soy? ¿soy del mundo o soy de Dios? ¿soy del mundo o soy de Dios? aun cuando yo tenga esta inclinación o es que me gusta o es que no quiero ser excluido por los demás uno tiene que sencillamente definirse justamente pecado significa una decisión deliberada de la persona humana personal que va en contra de la ley divina es decir que yo desde mi libertad decido no hacer la voluntad de Dios y como requiere una libertad entonces cada joven tiene esta capacidad para decir yo soy de Dios soy de Jesús y no del mundo ahora claro uno puede decir pero y ahora y ya me voy a quedar sin amigos y aquí y acá eso es eso también es una mentira que nos mete rapidísimo al diablo y que a veces nosotros mismos nos engañamos es verdad y ahora no tengo amigos y aquí y acá y acá porque mira aquí están reunidos no sé cuántos están 14 jóvenes reunidos ya si les gusta bailar si les gusta reunirse como amigos pues entonces hagan una fiesta ustedes pues reúnanse ustedes y y no se dejen engañar de que ahora me voy a quedar sin amigos no no tenemos una familia cristiana tenemos una familia católica y entonces hagamos una fiesta también nosotros pero la vamos a hacer bien cristianamente y y por otro lado inclusive si es que solamente quedases ahora me dirijo a ti discúlpame Alexander pero digamos que solamente quedases tú y todos los demás todos todos se volvieron paganísimos ¿no? así pero de esos que andan por ahí tirados en la calle y los fines de semana van y se pegan sus tremendas borracheras y están que te invitan aun cuando solamente estés tú no te dejes engañar porque como hemos dicho el pecado ¿qué es? es querer ahora tener algo porque mi afecto está desordenado quiero tener la amistad de esa chica quiero tener una noche divertida quiero tener la casa espera espera Dios te va a dar algo mucho más grande en el futuro por eso que están haciendo ahora santo Tomás de Aquino decía que el pecado también se puede entender como el el deseo de tener algo en este momento o o la incapacidad de esperar algo superior al bien presente ¿no? la incapacidad de esperar algo superior al bien presente y es lo que pasa a los jóvenes que a veces no queremos esperar todo lo queremos instante y pues usted sabe nuestra generación está acostumbrada a tenerlo todo al instante yo quiero algo voy lo busco lo tengo y deshacemos igual al instante para eso para eso es muy recomendable que desde ahora vayan entrando en estado de penitencia ¿qué significa esto? significa que tengo que hacer penitencia ¿por qué mi voluntad es tan enclenque tan débil desnutrida flaca endeble y ya se está arrastrando por el piso porque no puede levantarse ¿por qué es así mi voluntad? porque no estoy capaz de negarme a mí mismo ¿qué es la penitencia? es el camino de perfección de nuestra voluntad de sanar las heridas a tal punto de que ya tengo dominio y tengo libertad real de mis actos porque antes estoy tan coaccionado reprimido presionado por mis heridas es que esto que me hicieron o esto de acá esto de acá entonces estoy tan tan reprimido por ellas en consecuencia hacer penitencia y no me estoy refiriendo a flagelarse coger unos clavos pegados en un en un cincho y comenzar a darse ahí no me estoy refiriendo a eso sino hacer cosas aunque en algún caso alguna vez quizá debería recomendar a alguien pero creo que todavía ustedes no se les recomienda más bien comida bebida dormida y vanidad comida bebida dormida y vanidad ¿qué significa eso? si ustedes aprenden a mortificarse en estas cuatro cosas en esas cuatro cosas en esas cuatro cosas si ustedes aprenden a mortificarse en esas cuatro cosas comienzan a ganar dominio de sí mismos y pueden decir al azúcar que hablábamos ¿no? que es el pecado eres dulce eres atractiva pero no no pero mira mira que no pero mira no he dicho no he dicho y mil veces no cuando aprendo a dominar mi voluntad entonces aprendo a decir no al mal y sí al bien ¿cómo se hace esto? por medio de la mortificación de la comida la bebida la dormida y la vanidad ¿qué tienen que hacer? recomendaciones prácticas todos los días por lo menos una vez al día buscar un momento de mortificación de su comida es decir ¿por qué no me quedo con hambre? si voy a comer voy a almorzar pero voy a quedarme con un poquito de hambre ¿por qué el día viernes no hago un día de ayuno? ¿por qué no aprovecho para comer esa cebolla esa cebolla que no me gusta que me deja un aliento de dragón esa no voy a comer ¿no? me voy a entender es decir mortificarme en la comida ¿por qué en la comida muchachos? porque la comida o el acto de comer es lo que más repetimos diariamente casi que podemos definirnos como seres que han venido a este mundo a comer porque estamos como y como y como y como todo el día en consecuencia en consecuencia mortificarse en la comida es aprender a ganar voluntad mortificarse en la bebida sobre todo en El Salvador donde hace tanto calor mira qué bueno hoy no voy a tomar toda la mañana agua no voy a tomar agua y es que voy a aguantarme esto esto te ayuda a ganar dominio de ti mismo que en la dormida me voy a levantar más temprano me voy a acostar me voy a acostar un poquito más tarde y no porque voy a estar viendo películas o series o jugando en el teléfono sino porque quizá voy a ser de lo acostumbrado voy a rezar un poco más al final o me voy a levantar más temprano a rezar por ejemplo o si estoy acostumbrado a dormir durante el día los siete días a la semana pues dos días no voy a hacerlo no voy a dormir no voy a aguantar porque dormir es de lo que más hacemos de todo el día a veces hay personas que duermen ocho horas imagínense ocho horas creo que todos duermen ocho horas hay personas que duermen diez horas que duermen muchísimas horas bueno tres veces a la semana o dos a la semana voy a dormir solamente cinco horas y voy a estar durante el día con sueño está bien voy a mortificarme y sin embargo voy a hacer las cosas con gusto con ganas con deseo porque si luego van a hacerlo sin deseo y todos mal encarados mejor me lo hagan y busquen otra forma pero hay que buscar entonces medios para ganar una voluntad férrea de acero que si yo determino algo lo hago no es que comienzo a hacer la dieta y en dos días ya estoy en el cuarto debajo de la cama con chicles con caramelos o que cuando ya nadie me vio y aquí y acá nada de eso o que comienzo a ir al gimnasio o comienzo a practicar la guitarra y a tres días ya me dolieron los dedos ya me dolieron los brazos ya no vuelvo más o sea ahí se nota hasta qué punto nuestra voluntad está tan débil y entonces mortificarnos en comida bebida y dormida y por último la vanidad porque nos gusta que nos vean bien nos gusta aparentar algo bonito ante los demás y está bien tampoco es un pecado pero justamente lo que lo grandioso de la mortificación es que en las cosas lícitas nosotros dejamos de hacerlas en las cosas lícitas nosotros nos refrenamos comer está bien pero yo voy a quedarme con un poquito de hambre beber está bien pero voy a pasar sed dormir está bien pero voy a pasar un poco de sueño estar arreglado está bien pero está bien hoy día no me voy a arreglar y voy a hacer una una entrevista de Zoom o una conferencia de Zoom ahí todo despeinado despeinada sin llamar la atención tampoco pero así todo normal todo normal y así bueno voy a ponerme esto de acá inclusive una vez no recuerdo quién fue pero le envió a su penitente le dijo mire yo tengo aquí una cola de zorrillo se la va a amarrar atrás aquí y va a andar por toda la ciudad con esa cola de zorrillo que la gente se ría de usted y él dijo está bien lo voy a hacer y así pasó por todo el mercado por la plaza y por el centro imagínense ustedes dando una vuelta por la catedral o caminando por aquí en San Miguel yendo al calvario en medio de todas las personas y con una cola de zorrillo atrás entonces toda la gente se le reía y este es un acto de penitencia ¿para qué? para también aprender a dominarme a mí mismo y no caer en vergüenza no caer en ay me siento más pequeño porque hoy hoy este churo no me quedó como yo quería es como le dicen ustedes este este que le dicen colocho este colocho no quedó como yo quería ay aquí y acá no 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 hoy voy a andar así y esto esto justamente es lo que cuando unas hermanas entraban a a una comunidad religiosa solían hacer no sé si han visto la historia de Santa Clara o la vida o la película entonces ella coge su pelo y San Francisco le corta me parece entonces le corta el cabello en acto de renuncia a las cosas vanas de su vanidad personal eso imagínese para una mujer eso es dominio de sí mismo decir a una mujer hoy me corto esto que he guardado durante tantos años eso cuesta muchísimo y entonces qué bueno qué bueno que también tengamos esta oportunidad de poder hacer penitencia con la estética y dicho sea de paso muchachos si alguien tiene sobre todo algún problema en la parte sexual afectiva los maestros espirituales recomiendan estas cuatro prácticas también porque como se han dado cuenta son prácticas que alimentan el placer del cuerpo comida bebida dormida y la vanidad entonces estas cuatro prácticas van a luchar de una forma fortísima formidable contra los pecados sexuales afectivos que tienen que ver con la carne entonces este punto ya salió como una charla y solamente era una respuesta disculpen disculpen que a veces hablo demasiado y no se calle el padre por dos a veces miren padre bueno los demás también pueden hacer preguntas o inquietudes que tengan acerca del tema pueden hacerlo ahorita les dejamos el espacio Melvin vos que opinas yo tenía una pregunta ok a ver buenas tardes mi pregunta mi nombre es Clary Bell pero la mayoría me dice Clary mi pregunta es referente a la parte que hablaba de heridas lo de la pena y la culpa en la parte de de las heridas que hablaba que habían heridas que no se reparaban pero que había que hacer actos de reparación entonces mi pregunta es cuáles serían los actos de reparación que habría que hacer ya por ejemplo normalmente uno tiene que reparar la herida con el opuesto del pecado que ha cometido por ejemplo si una cosa muy práctica si he robado 10 dólares entonces la reparación de esta herida que queda en mi alma luego voy a querer robar ¿no? ah ya robé 10 quizá ¿por qué no robo ahora otros 10? entonces para reparar eso de mi bolsillo cojo 10 dólares y voy a devolvérselo a la persona y todavía más cojo otros 10 dólares y voy a regalárselo a alguien porque lo primero es como satisfacer y lo otro es en cambio reparar ¿no? yo a veces inclusive no solamente propongo la satisfacción que es lo propio de la comprensión satisfacción significa reparar el mal enmendar el mal que uno ha hecho ¿no? pero todavía más como perfeccionar ese acto sería hacer algo más todavía no solamente devuelvo los 10 dólares sino que ahora voy a regalar además 10 dólares a alguien más eso significaría que realmente estoy sanando esta herida así de una manera muy práctica ¿no? por ejemplo una persona que ha cometido el pecado del aborto lo que yo siempre recomiendo ahora de por vida ya que usted ha matado una vida de por vida usted se va a convertir en una promotora pro vida ¿qué significa? que en todas sus oraciones usted va a orar por los niños no nacidos por las mamás que quieren abortar por los doctores no sé cómo decirles a ellos malitos digamos solamente los doctores malitos que malos malvados es que son unas bestias que quieren matar a un niño entonces va a orar por todos ellos si hay un grupo pro vida en su parroquia se va a meter en ese grupo pro vida y va a ser ahí la que va a promover y a animar a todos si hay marchas pro vida todo lo que tenga que ver con pro vida esa va a ser su misión ahora de por vida porque ya que usted ahora lo digo así muy conceptualmente sin tener piedad digamos ya que usted mató a un niño ahora usted su vida tiene que hacer tiene que servir de reparación de tantas vidas de niños que están en peligro y eso es una forma de satisfacer el pecado cometido es decir sentirse bien ah hice algo mal pero ahora me siento bien porque ayudé en la salvación de un niño uno siente satisfacción pero no solamente satisfacción sino también reparación de esto y es voy a hacer más más por ese pecado cometido entonces si he dicho mentiras a decir verdades y a pedir perdón por esas mentiras aun cuando dije algo que que me salvó en ese instante y luego si digo la verdad me va a causar una vergüenza tremenda voy y se lo digo ¿sabes qué? eso fue mentira te va a dar mucha vergüenza pero esa vergüenza va a servir de reparación para tu alma porque así justamente se va sanando de manera espiritual las cosas espirituales con los opuestos de los actos malvados que hemos cometido así en términos generales Clary muchas gracias padre un gusto alguien más quería creo que Rosy no José por ahí Mel yo tengo una duda uno como puede entrenar la voluntad yo ya lo he mencionado un poco justamente con esos actos de penitencia que decían de la comida la bebida la dormida y también de la vanidad sin embargo también es bueno personalmente y eso requiere un conocimiento propio saber en qué cosas que a mí me gustan yo puedo mortificarme diariamente por ejemplo yo estoy acostumbrado todos los días a que cuando me dan la tortilla con el queso y el plátano yo que sé hacer una mezcla así toda chévere mezclar todo mezclar todo ahí sabe más rico entonces decir bueno ahora voy a comer por separado voy a comer primero el plátano luego voy a comer el queso y al final seca seca la tortilla me la voy a pasar entonces me hago entender parecen cosas pequeñas pero es que nos gustan nos gustan y que es el pecado es la azúcar que nos está llamando como me gusta también y yo no puedo decirle que no caigo en el pecado pero si yo me voy entrenando diariamente y voy a dejar la pupusa o me voy a dejar la tortilla para comérmela sola al final entonces eso me ayuda a decir ya lo que me gusta ahora no para que cuando venga el pecado también le diga sabes qué no ya me he entrenado con mi tortilla y al final me he entrenado y te digo a ti que no entonces hay que buscar formas y eso requiere también un conocimiento personal porque yo puedo hacer que le recomiende a Alexander y a Jocelyn una práctica porque a ellos les gusta y les cuesta dejar pero a ti no Melvin entonces tú tienes que reconocer a ver qué es lo que realmente a mí me gusta entonces en eso tengo que mortificarme y eso te ayuda a un control y dominio de tu voluntad ¿no? muchas gracias un gusto alguien más que tenga preguntas yo me hago un comentario con lo que usted decía el pecado es tan bonito ¿verdad? entonces nos acostumbramos bastante nos acostumbramos bastante al pecado como el dado es es el acto desordenado a algo que a nosotros gusta entonces es interesante que nosotros la forma de cómo lo debemos vencer es a través de eso a uno está consciente que es lo que es lo que yo creo que a lo otro ya no hemos no hemos consciencia lo que es el pecado o que no traer el pecado porque decía Santa que si ella nos muestra el infierno creo que dejaría de pecar porque es algo eso es terrible ¿verdad? entonces nosotros tenemos que mortificar es cierto hay cosas que nos nos pestan bastante decía la comida por ejemplo no puedo me cuesta me cuesta bastante digo voy a hacer este ayuno y no a veces no termino pero sí es de que le demos ese sacrificio por nosotros mismos para poder le mostrar de alguna manera entonces gracias padre porque es tema interesante que nos ayuda a los que estamos más chiquitos un poquito más grandes porque igual el pecado siempre nos acompaña se mete sutilmente en nuestras vidas y entonces lastimosamente muchas veces nos acombramos y no tiene que ser así gracias padre le agradezco mucho personal un gusto Rosy padre creo que Génesis tenía una pregunta porque levantó la manita en el chat sí así bueno este mi pregunta es es bien básica como nosotros podemos reconocer cuando un acto es pecado porque como usted menciona verdad a veces no yéndome tan lejos el azúcar verdad cualquiera puede decir no me hace daño es rica le da sabor a la bebida pero si nosotros consumimos azúcar todos los días por un largo tiempo pues podemos llegar a padecer problemas en la sangre verdad pero como las tentaciones a nosotros siempre se nos van a presentar inofensivas bonitas que no nos van a pasar nada malo pero como podríamos nosotros saber cuando es un pecado porque como a veces hay cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas como nosotros podemos decidir si algo que vamos a realizar es pecado o no el pecado es pecado en cuanto nuestra conciencia lo advierte le explico ya mientras nosotros no advirtamos que algo es pecado aun cuando sea pecado entonces o eso es un poco complicado parece un trabalenguas entonces no sería un pecado a ver a un ejemplo supongamos que una persona en su conciencia no sabe no sabe que no sabe que robar está mal un niño digamos no sabe que robar está mal que puede coger el dinero y irse a comprar las cosas no tiene conciencia de que no le pertenece entonces como este niño no tiene conciencia de esto aun cuando sea un pecado robar él no ha cometido pecado porque no tiene conciencia de que es un pecado me hago entender entonces en la medida que la conciencia advierte en esa medida es un pecado por ello para que nosotros podamos definir un pecado necesitamos dos cosas primero ser oyentes o estar siempre atentos a las advertencias de nuestra de nuestra conciencia cuando nuestra conciencia nos dice que algo no es correcto y uno lo hace entonces es pecado inclusive ojo a esto inclusive si eso que he hecho no era pecado wow me hago entender si mi conciencia me advierte que eso está mal pero y yo lo hago pero en realidad no era pecado como yo no fui fiel a mi conciencia y mi conciencia me lo advirtió entonces eso es un pecado aun cuando no sea pecado por ejemplo tengo una duda ah tomar cerveza un vaso de cerveza está bien o está mal y entonces yo puedo determinar por mi conciencia está mal mira voy a coger a alguien de ustedes Andrés Ingrid está dando un vaso de cerveza y Andrés dice eso creo que es pecado tomar un vaso de cerveza y él se lo toma ¿no? como su conciencia le advirtió que tomar cerveza estaba mal y él lo hizo eso fue un pecado para él es un pecado subjetivo se llama así ¿no? es un pecado delante de Dios porque fue infiel a su conciencia aun cuando tomar un vaso de cerveza no es pecado me hago entender por ello por ello por ello escuchen bien aquí entra la importancia de la formación de la conciencia ¿cómo formamos nuestra conciencia? justamente eso suena ilógico o un poco raro justamente formándola ¿verdad? eso quiere decir leyendo eso quiere decir preguntándole a Dios ¿cuáles son los mandamientos? ah ya sé cuáles son los mandamientos entonces mi conciencia se va formando ah ya sé que yo que sé el tatuaje el piercing la forma de vestir la forma de hablar antes quizá yo no lo entendía antes para mí eso no era nada malo pero cuando comienzo a saberlo mi conciencia comienza a formarse y entonces ya comienza a advertirme más fuertemente en lo que quizá en algún momento me advertía muy levemente ¿no? así como que casi no era nada y yo casi no lo percibía no lo percibía pero cuando ya me he formado entonces tengo una conciencia que me determina más claramente qué es y qué no es pecado por ejemplo Teresita del niño Jesús se fue a confesar de haber cogido un pan de la mesa panes que estaban para todas las hermanas y que todas podían coger pero ella cogió un pan y se lo comió y luego se fue a confesar el pecado de haberse comido un pan ¿pero por qué era un pecado? porque su conciencia estaba hasta tal punto correcta y santamente formada que ella sabía que el acto de haber cogido primera ella ¿no? el pan y no haber pensado que quizá las demás hermanas querían ese pan o que quizá no iba a alcanzar para todas ¿no? por no haber pensado en eso cuando ya se lo comió hizo conciencia y dijo falté a la caridad a mis hermanas y se fue a confesar ¿te imaginas? nosotros ni siquiera pensamos en eso ponen ahí las cupuras ponen ahí las cosas y véngase para acá y si puedo cogerme dos o tres y todo eso ¿no? porque no tenemos una conciencia hasta tal punto tan elevadamente formada ¿no? entonces también el pecado radica en la advertencia que tiene mi conciencia del acto que voy a cometer ¿no? en consecuencia como punto práctico a formar la conciencia a formar a formar la conciencia y no solamente esperar como a decir a los demás ¿qué significa esto? eso es bueno preguntar a un sacerdote a una religiosa para ir formando la conciencia pero luego cuando uno esté solo también tomar decisiones y decir ya tengo mi conciencia suficientemente formada para decir bueno puedo tomar ya me conozco voy a tomar un poquito de cerveza quizás solamente hasta aquí y no más muchas gracias me hago entender hasta tal punto formar la conciencia que uno tenga cierta autonomía de sí mismo nunca absoluta siempre dependemos de Dios pero cierta autonomía para no depender de los demás sino uno decir mi conciencia me dice que eso no está bien y entonces yo no lo voy a realizar no sé quién preguntó quién era Génesis no sé si me hago entender Génesis sí padre muchas gracias a formar la conciencia eso es importantísimo leer el catecismo leer los mandamientos preguntarse ¿será pecado esto? ¿será esto acá? si uno no sabe determinarlo preguntar a alguien que sepa y entonces ir formando la conciencia eso es vital ¿no? vital no sé si los jóvenes tienen alguna otra pregunta y no pasaríamos a la dinámica padre la dinámica ¿hay alguna otra pregunta joven? todos están esperando la dinámica ¿sabes? 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 ¿sabes?